¿Te has preguntado qué tan importantes son las lenguas originarias de México y de qué manera pueden llegar a tener relación directa contigo? En la Ciudad de México, de acuerdo con la encuesta realizada por el INEGI en 2015, más de 8.918.653 personas forman parte de esta ciudad, las cuales el 1.5% hablan alguna lengua indígena. Por ello, les presento este proyecto, que lleva como nombre las lenguas indígenas y su relación con la comunicación visual en la actualidad, el cual está enfocado en la ODS-10, Reducción de las Desigualdades, dirigida principalmente en el ámbito social, y hace un hincapié en el PRONACED, que tiene como objetivo principal alcanzar la alfabetización plena para la ciudadanía hacia la lectoescritura de las lenguas indígenas, orientado a la preservación de las lenguas pertenecientes a México y a aquella población que reside en la ciudad, que enfrentan problemas de discriminación, injusticia, pobreza y desigualdad, además de tener menor acceso a los servicios de educación y sanidad. Ellos se encuentran sin las herramientas necesarias para enfrentar de manera justa y honesta estos problemas, los cuales son consecuencia de no hablar el idioma predominante. Para contribuir a la solución de estas cuestiones, se analizó la problemática en la Ciudad de México y en el país, con el fin de diseñar una campaña social implementada en las principales universidades de la ciudad, la cual tendrá como objetivo principal el de brindar enseñanza y concientizar a las personas ajenas a las lenguas, llevándolos a conocer e incluso implementarlos en su vida diaria. Este proyecto aporta soluciones eficaces y funcionales a mediano y largo plazo, los cuales son la comunicación efectiva, que se verá reflejada en la sociedad que ponga a prueba esta enseñanza, el aporte del conocimiento, en este caso de parte de las culturas que están detrás de la formación de estas lenguas, y una nueva forma de comprender el mundo, en este caso desde la perspectiva del aplante originario de la lengua. La campaña implementada en las distintas universidades contribuirá a mejorar la comunicación entre el grupo minoritario y habitantes de la Ciudad de México, además de comunicar e informar al espectador sobre el aporte cultural que estos brindan. Con gráficos, matices, tipografía y con una representación de los contenidos efectiva y atractiva al público en general, influye de manera directa atendiendo a la problemática desde la perspectiva de diseño gráfico. ¿Y a ti? ¿Te interesa la divulgación de las lenguas originarias de México? Entonces este proyecto te puede interesar. Colabora para contribuir con la difusión y preservación de estas lenguas que forman parte de nuestra cultura, y además hace a México un país único. ¡Gracias! ¡Gracias!